Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña en este mundo tan apasionante de la salud. Estos son algunos remedios para las neuralgias. Hervir por cinco minutos una cucharada de hierba de San Juan, tomar a razón de dos o tres tazas al día. Además, también para las neuralgias, puedes macerar 100 gramos de flores de manzanilla durante tres horas en un litro de aceite de oliva calentado a baño María. Después, en una cazuela, filtrar una o dos veces la maceración y guardar en una botella o frasco con cierre hermético o tapón de rosca. Luego, impregnar los dedos con unas gotas de este aceite y practicar, cuanto sea necesario, un masaje de varios minutos de duración en la zona donde se presenta la neuralgia. Además, también otro remedio es colocar sobre el área de la neuralgia una compresa o gasa con agua caliente por un minuto. Una vez que pierde el calor, colocar otra compresa. Repetir la operación cinco veces hasta que se note cierta mejoría. El libro que se puede usar para leer y filtrar agua contaminada, un análisis genético más amplio para el cáncer de mama y el de ovario podría beneficiar a algunas mujeres según un estudio y los beneficios de las algas y cómo integrarlas en tu cocina. Bueno, pues mire usted, un novedoso método para filtrar agua para el consumo humano demostró ser altamente efectivo. En las primeras pruebas de campo se trata de un libro cuyas páginas cumplen dos funciones. Explican cómo y por qué se debe filtrar el agua y al arrancarlas pueden usarse como filtro. Las hojas contienen nanopartículas de plata o cobre que matan a las bacterias presentes en el agua a medida que atraviesan el papel. En ensayos en 25 fuentes de agua contaminada en Sudáfrica, Ghana y Bangladesh, el método eliminó más del 99% de las bacterias. El estado de contaminación del agua después del filtrado fue similar al del agua del grifo en Estados Unidos, señalaron los investigadores. Pequeños restos de plata y cobre se colaron en el agua, pero los niveles de estas partículas se encontraban por debajo de los límites de seguridad. Los resultados de estas pruebas fueron presentados en la reunión de la Sociedad Anual de Química Estadounidense en Boston. Y bueno, algunas mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama o de ovario podrían beneficiarse de un análisis genético más amplio que incluye más de 20 genes que se han visto que aumentan el riesgo de cáncer. Un estudio reciente se ha tenido a enfocar a los análisis genéticos de forma exclusiva en el BRCA1 y el BRCA2, dos mutaciones genéticas que se ha probado que aumentan dramáticamente el riesgo de una mujer de cáncer de mama o de ovario, apuntaron los investigadores. Pero las mujeres que no portan el BRCA1 ni el BRCA2 podrían de cualquier forma tener otra mutación genética que sea el origen de los antecedentes de cáncer de mama en sus familias, explicó el autor principal del estudio, el doctor Leif Elsian, director del programa del Centro de Cáncer de Mama del Hospital General de Massachusetts y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Ambas instituciones en Boston, a la mayoría de las mujeres en que se encuentran otras mutaciones, en realidad se les haría una recomendación distinta que la basada solo en los antecedentes personales y familiares, planteó el experto. Bueno, desde hace siglos las algas forman parte de la dieta en Asia. Están presentes en la cocina diaria en países como Japón, China y Corea, donde la demanda del mercado supera la oferta. Pero, fuera de esa región, mucha gente las considera poco más que un estorbo en la playa. Tienen propiedades que las plantas de tierra no tienen en los mismos niveles o con el mismo equilibrio. Por ejemplo, tienen en general un alto contenido en proteínas, una propiedad que las hace habituales en las dietas vegetarianas. Una hoja simple de alga puede contener hasta un 30% en proteínas. Y hay especies como la conocida popularmente como nori, que pueden contener hasta un 47% de proteínas en su peso en seco. Además, son una fuente excelente de minerales, vitaminas, antioxidantes y fibra. ¿Cómo integrarlas en tu dieta? Bueno, casi todas las algas que se venden en los supermercados son deshidratadas y muchas no necesitan ser cocinadas para su consumo. Puedes dar los primeros pasos añadiendolas en la preparación de otros alimentos para agregar sabor, como si fuera una especia. Ciudad Médica Una charla amigable con nuestro invitado Hoy en Médico Directo hablaremos de Neuralgia del Trigémino. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Recibimos con muchísimo agrado al Dr. Mario Paz. Él es anestesiólogo, especialista en manejo del dolor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ofelia. Doctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este término, Neuralgia del Trigémino? Nos referimos a un dolor muy intenso que se puede producir en la cara, bien sea en la parte superior, en la parte media o en la parte inferior. No es eso cuando dicen que me duele la cara de ser tan guapo. Es un poco más intenso todavía. Más intenso. Sí. ¿Eso se siente como que se adormece a algún lado? Sí, porque realmente, digamos en la fisiopatología, el nervio que está afectado es el par craneal conocido como trigémino. Y este par craneal se divide en tres ramas, que son la rama frontal, la rama maxilar superior y la maxilar inferior. O sea que por la parte de… Distribución del dolor. De las cejas, los ojos. Puede doler, pero la más frecuente en dolor es la maxilar superior. ¿Eso es? Esto es que inerva prácticamente la boca y los dientes de la parte superior. Generalmente, ¿a quién afecta, doctor, este padecimiento? Bueno, se ha calculado más o menos que se puede producir en la población general entre uno en cada 15 mil personas o uno en cada 20 mil. Es decir, es bastante frecuente. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres indistintamente. Pero en la etapa adulta se da. Más o menos sobre los 40 o un poco antes de los 40 años. ¿Esto debido, doctor, puede ser causada por qué factores? Hay varios factores. Realmente, la más frecuente, la causa más frecuente es la causa desconocida, lamentablemente. Pero siempre hay que descartar que vaya a ser un proceso oncológico, tumoral, que esté presionando el nervio. O que sea una infección, digamos, un herpes que pudo haber determinado una alteración en el nervio trigémino. ¿Un vaso sanguíneo hinchado puede ser? Y que deje el dolor. Sí, dentro de la causa idiopática, la que más frecuentemente se cree que es una malformación vascular, generalmente de la arteria carótida y de una de sus ramas. Y esta lo que hace es producir una compresión en el nervio y esta compresión determina el dolor. ¿La esclerosis múltiple, doctor? También se piensa que más o menos un 2% de las causas pueden ser por esclerosis múltiple. Y de hecho, es una de las enfermedades que hay que descartar cuando se presente el dolor. ¿Se podría llegar a confundir con sinusitis, doctor, o es muy fuerte el dolor? Sí, hay un porcentaje de subdiagnóstico. Hay un porcentaje de subdiagnóstico y de esto, pues, por ejemplo, se puede confundir con un dolor orofacial atípico. Es decir, que haya un dolor de la cara que no corresponda a una alteración del nervio trigémino, por ejemplo. De hecho, el subdiagnóstico puede estar presente, pero el dolor es tan intenso y la distribución tan, digamos, exacta que hace que siempre que veamos una de este cuadro clínico, sospechemos inmediatamente de una neurología del trigémino. ¿Los síntomas, doctor, pueden quizá abarcar algunas diferentes cosas? Diferentes, sí. Especialmente porque el trigémino no solamente conduce dolor, también es un nervio que tiene que ver con el tacto y con la termopercepción, es decir, con la percepción del calor y del frío. Entonces, de hecho, los pacientes se quejan de dolor cuando se exponen al viento frío o cuando se exponen a calor, demasiado calor en su boca, por ejemplo, y esto determina dolor. O sea, que también puede ser inclusiva esta sensibilidad dental. Sí, y esto es justamente uno de los puntos que quería conversar porque a veces los pacientes piensan que el dolor se origina en el diente o en una alteración en el ápice del diente, por ejemplo, o en la encía. Y lo que hacen es extraerse los dientes y eso no soluciona el problema de ningún modo. O llegar directamente con el odontólogo, ¿verdad? Sí, claro. Y claro, a lo mejor también tiene su parte afectada. Afectada. Y entonces, claro, se extraen los dientes, no soluciona el dolor y a veces incrementa el dolor. ¿En contacto con sonidos también? También, sí, porque como le decía, este nervio es mixto entre percepción y también la parte de percepción sensitiva, no solamente de dolor, sino de calor, de frío y de tacto. Entonces, hay varios síntomas que se pueden presentar. O sea, ¿qué puede hacer al cepillarse los dientes, al masticar, al beber, al comer, al inclusive tocarse la cara o llegar a afeitarse también? Sí, justo. Y de eso, por eso es que la calidad de vida en estos pacientes disminuye sin un tratamiento específico, digamos, ¿no?, que puede aliviar el dolor. Porque el paciente, como usted ha dicho, no puede comer, no puede cepillarse los dientes y no puede hacer cosas básicas de su aseo y de su salud. Entonces, es un dolor realmente muy importante y frecuente dentro de la clínica del dolor. Ah, sí, doctor. ¿Por qué se da, doctor? Claro, por la presentación que tienen uno de cada 15 mil o cada 20 mil pacientes. Y claro, esto de hecho hace que el paciente busque ayuda para mitigar el dolor, para aliviar el dolor. ¿Hay algún examen, alguna prueba, doctor, de diagnóstico? Entre los diagnósticos, digamos, entre las pruebas diagnósticas, para descartarlo está principalmente excluir que haya una causa oncológica, es decir, una causa tumoral o un quiste de una de las meninges que esté presionando la raíz del nervio. Y esto se lo hace con imágenes como resonancia magnética, por ejemplo, del peñasco, es decir, donde está uno de los sitios de donde sale o emerge el nervio trigémino en el ganglio de Gasser. Y se trata de ubicar ese sitio a ver si es que no haya una alteración. ¿Y con algún examen de sangre no se puede, doctor? No, con examen de sangre es un poco más difícil. Ni tampoco a simple vista usted palpando, tocando. Sí, en el examen clínico lo que se hace es determinar la zona que está doliendo y ver cuál es la que más percepción en el paciente tiene, por ejemplo, la rama maxilar o la rama frontal o la rama maxilar inferior. Y además con todos estos síntomas, ¿verdad?, de los que acabamos de hablar. Sí, con los otros síntomas que acompaña. Entonces, una vez que se ha descartado, si es que es necesario, a veces usualmente se pueden hacer estudios de electroconducción para ver, es decir, viendo el nervio a ver qué tanto está más sensitivo o menos sensitivo o no conduce alguna señal. Pero son estudios un poco más específicos y a veces son incluso pueden desencadenar dolor. Entonces, no se hace frecuentemente en la práctica clínica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado, doctor? Bueno, dentro del tratamiento, como es un dolor neuropático, usualmente se utilizan fármacos específicos para modular la transmisión de la señal dolorosa y también se pueden utilizar métodos invasivos y la cirugía. Cada uno de estos ha mostrado cierto alivio en el dolor, pero generalmente se trata de llegar en casos muy extremos a lo que es la parte invasiva, es decir, los procedimientos invasivos y la cirugía. ¿Y sería, obviamente, con los medicamentos algún tipo de relajante muscular, doctor? Sí, lo que más se utiliza es como, este es un dolor neuropático por daño del nervio, es decir, un daño parcial del nervio trigémino. A veces puede ser un daño total del nervio. Lo que se hace es utilizar lo que llamamos nosotros neuromoduladores, es decir, fármacos que modulan la transmisión de la señal dolorosa. Entonces, ahí están anticonvulsivantes como carbamazepina, están la motrigina. ¿Antidepresivos también, doctor? Se pueden utilizar en asociación con los anticonvulsivantes antidepresivos porque tienen un mecanismo de acción un poquito diferente. ¿Y esto es para siempre? Esto tiene que utilizar por largo tiempo, a veces por tiempo, digamos, por durante largo tiempo para ver si es que esto ayuda a desensibilizar un poco y que el paciente vaya disminuyendo los ataques, ¿no? Se ve mejoría, doctor. Del nervio trigémino, sí. Y sobre todo con esto pueden tener una calidad de vida. Porque, como usted ya lo dijo, pues realmente se ven muy afectados. Si es que se encontrara la posibilidad y se evidencia que la causa de la malformación vascular es la causa que está provocando la neuralgia, existen procedimientos quirúrgicos para arreglar la malformación vascular. Son procedimientos complejos porque sobre la base del cráneo, sí, se hace una debridación y lo que se hace es tratar de que esta malformación no esté presionando el nervio como tal. Pero, como le digo, son procedimientos bastante complejos, delicados de cirugía de la base del cráneo por neurocirujanos muy experimentados en este tema. Y esto, doctor, con esta cirugía el paciente ya puede recuperar otra vez su vida. Pues, porque ya se estaría quitando la causa que está desencadenando el dolor. O en todo caso extirpar el tumor, ¿verdad? Si es que fuera el tumor, claro, hoy existen técnicas amansadas como el Gamma-Ni, por ejemplo, que permite específicamente ir reduciendo el tamaño del tumor cuando estos tumores se evidencia que son los que están causando. Muchísimas gracias, doctor, por informarnos tan ampliamente. Gracias por acompañarnos. Y a usted, amigo y amiga, hasta una próxima entrega. Salud. Salud.